Hoy en día vamos a las tiendas y supermercados a comprar los artículos para nuestra higiene personal pero pocas veces nos detenemos a observar y a leer los ingredientes que tienen esos productos industrializados que usamos día tras día en nuestro hogar. La pasta dental es uno de los productos de higiene personal que más se consume en el mundo, pues si no te habías dado cuenta en la parte inferior de nuestra pasta dental hay una cinta que tiene diferentes tipos de colores dependiendo del tipo de pasta dental que compremos. Cada uno de esos colores tienen un significado muy importante para la salud de una persona y estamos seguros que luego de conocerlos vas a pensar muy bien y te vas a detener a elegir la pasta dental indicada para ti. Las pastas dentales que tienen un listón de color verde en la parte inferior significa que es una pasta fabricada a base de ingredientes totalmente naturales, por lo tanto es la mejor pasta de dientes para cuidar nuestra salud de manera natural. Las pastas dentales que tienen un listón en la parte inferior de color negro significa que es un producto preparado a base de un 50% de productos naturales y un 50% de productos químicos. Esta pasta dental es mitad natural y mitad química. La pasta dental que tiene un color azul en la parte inferior significa que está hecha a base de un 35% de productos naturales y otro 65% a base de productos químicos, por lo que esta pasta es más química que natural. Finalmente, las pastas dentales que tienen un listón de color rojo al final significa que ha sido preparada a base de más de un 90% de productos químicos y lo demás de productos naturales, por lo que la recomendación es tratar de no utilizar este tipo de pastas. Seguimos con más de Juan Carlos García, infalible.